¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy con un nuevo vídeo sobre una filtración de la revista CoroCoro que se hizo el día 11 de marzo de este mes. He estado bastante inactivo últimamente porque he estado hasta arriba de exámenes y solamente he podido subir vídeos los fines de semana. Y por cierto, mi internet durante los fines de semana va como el culo, o sea, no lo voy a decir de otra manera, va como el culo. Pero bueno, voy a leer aquí esta noticia de PocExperto sobre la filtración de Volcanion. Bueno, sobre el evento de Volcanion. El Volcanion de evento estará al nivel 70 y llevará equipado un Caramelo Furia y tendrá los siguientes ataques. Chorro de Vapor, Sofoco, Hidrobomba y Neblina. Bueno, respecto a Chorro de Vapor, es una especie de escaldar, pero con 5 BP solamente, menos previsión, el 95, y una potencia aumentada de 110. Es el movimiento característico de Volcanion. Bueno, este Pokémon va a ser repartido a los jugadores japoneses que reserven su entrada para la película de Pokémon de este año, Volcanion y la mecánica Magyarna. Entre los días 15 de abril y 15 de julio, aunque el código de la entrada se puede utilizar hasta el día 30 de septiembre. Bueno, esto me da a entender que Volcanion se podrá conseguir en Japón. Pero bueno, yo espero que algún día se pueda conseguir aquí en España, porque me apetecería tener un Volcanion, la verdad. Ah, y otra cosa. En abril, me han contado que en abril van a salir más cosas sobre Pokémon Sol y Luna en la revista CoroCoro. Así que en abril ya tendremos más noticias, me imagino. Pues bueno, con esto se termina el vídeo. En fin, pronto tendré mi PC arreglado y podré hacer vídeos con una calidad más decente, con un audio más decente. Y por cierto, el 2 de abril cumplo 19 años y pensar que hace nada cumplir los 18 parece que fue ayer, pero bueno, ya ha pasado casi un año entero. En fin, con base al tiempo. Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.